Pues que tal sabanduchis gamer, yo soy Dracon y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Muy bien banda, perdón es que me agarró medio bocado en medio Como el tigre de Santa Julia No, no, a medio bocado Pero bueno, ¿qué tal bandita? ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a esta nueva emisión de El Rincón del Gamer Y pues bueno, vamos a darle a este temita del día de hoy que está muy ad hoc ahorita con las épocas de ebullición, con la pinche calor, con la candela Pero bueno, ¿cómo le pusimos al tema? Vamos a ver, ya estamos en esta primera parte del año Son, ¿qué podríamos decir? El primer tercio de este año Ya han salido algunos juegos que hemos probado, entre ellos Palworld, que ha resultado un buen juego mi querido Poder Y tenemos otros por ahí que van a venir y que queremos saber qué tan buenos han sido esos juegos y los que estamos por venir ¿Te parece mi querido Poder? Dale, este es El Rincón del Gamer y aquí iniciamos Pues yo me querido Poder, vamos a hablar de los juegos que, pues vamos a ver este día Sobre los que esperamos que salgan, ya están anunciados para este año Seguramente va a haber alguno de ellos, para que no nos emocionemos tanto chicos Que de alguna manera u otra se van a posponer, aunque estén anunciados para este año Siempre nos han pasado eso, no poder de que algunos juegos los posponen a la mera hora Y más cuando no tienen una, y aunque tengan la fecha ya anunciada Hay ocasiones que los retrasan más Pero bueno, me quedo Poder, vamos a empezar rápidamente esta lista Que yo me imagino que tenemos varios por mencionar No vamos a profundizar tanto, sino mencionar cuáles esperamos nosotros Porque es una larga lista También cabe mencionar que es un gran reto que tiene que cumplir la industria de videojuegos Porque el año pasado fue reconocido como el mejor año de los videojuegos Ya en bastantes décadas, bueno décadas, en bastante tiempo Y pues bueno Poder, tú que opinas de estos lanzamientos Que te hayan gustado algunos, que hayas visto en la lista Que si son bastantes, en tanto indies Fíjate que si nos han quedado de ver juegos AAA Como en el año pasado que fueron Resident Evil Como fueron un God of War, o sea si nos faltaron títulos de ese índole Pero bueno, vamos a iniciar con esto, me quedo Poder, en los juegos Tú así más o menos, grosso modo, cuáles has visto O cuáles te interesarían ver en este año, me quedo Poder Hijo de, me estoy revisando mi lista Que no se han listado, al final No, pichuamón Me acabo de percatar que todos Yo iba a ser la mayoría, pero no, si la mayoría Porque este es relativamente nuevo Todos son de la vieja guardia, tú Y yo creo que por eso me pegó la nostalgia Cuando los vi que estaban anunciados Algunos son remake, otros son La historia subsecuente, etcétera, etcétera, etcétera Y por ejemplo, el que me movió el primero Pues fue el Tekken 8 Que ya habíamos hablado de eso Hace unos episodios anteriores Me llamó la atención porque Fue uno de los primeros juegos No fue el primero, si mal no recuerdo Que incursionó con el modo de juego en 3D En la plataforma de pelea Este, que se vio muy, muy, muy tosco Sin embargo Pues creo que Que tiene buena oportunidad ahorita Porque como que ya podemos hacer el cambio De esas, este Lo clásico, ¿no? Que el Street Fighter, el Mortal Kombat Si quieres algo nuevo que esté sobre esa misma línea Creo que Tekken puede ser una Una, y que pues bueno En este año Esperemos que salga Y no se retrase, ¿no? Tenemos por ahí otro Que también me movió Por las mismas épocas Que fue Final Fantasy Que por ahí hay varias Este, me pareció ver que hay Como dos que tres Este Títulos de 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 Final Fantasy Que tienen nombres ahí Este ¿Cómo? Ah, sí Son un chingo Ya este Yo recuerdo En la época del 360 No, en la época del Play 1 O del Play 2 Sí, ya son viejos esos juegos Exactamente Que era uno de los mejores juegos Eh Movió mucho por tema gráfico Pero creo que por ahí también Si mal no recuerdo Fue uno de los que también en la historia También pegó Y sí, es un gran juego Sí Al menos bajo mi óptica Así Final Fantasy Como que Es un juego que Que también te puede resolver En En un día común y cualquiera ¿No? Así es Este A ver tú Coméntanos Un parcito por ahí Bueno pues tenemos varios títulos También me quiero poder Eh Que a mí me gustaría Me digo Entre mis favoritos Eh Porque ya jugué la Esta Presentación de juegos Que fueron Little Nick Mars 1 Y Little Nick Mars 2 Eh Que son de unos niños Que se están escapando Son pequeñas pesadillas De unos niños Que se escapan De un mundo Muy Este Surreal Que los Los adultos O en un mundo De monstruos adultos Se los quieren matar Los quieren Se los quieren comer Entonces Te vas escapando Es como un tipo De juego De super No de supervivencia Pero de Como puzlos Pero vas escapándote De los enemigos Que te vas enfrentando Tiene varios acertijos Me encantó el juego Y bueno aquí Lo he anunciado Lo que me sorprende De este título De la compañía De Bandai Namco Que hace buenos juegos Es de que Pues va a ser lanzado Para todas las plataformas Tanto de generación antigua Como las nuevas Digo Tampoco es un juego Demandante Pero es un gran título Que esperamos La verdad es que Little Nick Mars 3 Si es hasta el nivel O si está a la par De los otros títulos Creo que va a ser Un gran juego Dragon Quest 3 Que este desgraciadamente Si está como que Capado Para exclusivas Para Playstation Android O celulares Para no mencionarlos Y Nintendo Toy 10 Es un juego Que la verdad Lo han abandonado Bastante Sus dos primeras entregas Inclusive la primera Fue bastante buena Muy 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 buena Y bueno La verdad es que Esperamos que Que este título Salga Y salga bien Otro juego Que va a salir Y bueno Eso por recomendación De Changuito No se estoy ligando Hasta a probar Es Bioshock 4 Ya habían salido Bioshock 1 Bioshock 2 Y Bioshock 3 Aquí lo sorprendente De este título Es que va a ser Para también Para Playstation 5 PC Y las Las dos consolas De Xbox La verdad es que Yo jugué Bioshock Y no me hizo Tan atractivo Se me hizo un juego Primera persona Ya tiene punto menos Exactamente genérico Y pues bueno Es uno de los juegos Que mencioné Uno que seguramente Y lástima que no está aquí Con nosotros Sería el juego De este Indiana Jones And the Great Circle Y el Gran Círculo Que la verdad Está siendo muy esperado Es uno de los juegos Que ha más Ha hypeado En este Pues digamos En los trailers Desde que lo anunció Bethesda Y Bethesda También hay que recordar Que es una gran compañía Que hace grandes juegos Hace bastantes Buenos Buenos Y bueno Este juego Hay que reconocer Y agradecer Que va a salir Para PC Y las plataformas De las Xbox Tanto la serie X Como la serie S Digo Voy a mencionar En su momento Si es el caso Mencionar los títulos Que tengan Fecha de lanzamiento Así nada más Son pronosticados Para este año Pero todavía no hay una fecha Entonces Indiana Jones También se me hace Un gran juego Otro que también Híjole Ese si lo tengo Me voy a tardar Un poquito Es Metal Gear Solid Delta Snake Heater Que es conocido Por la franquicia De todos los jugadores De Metal Gear Que es conocido Es el Metal Gear 3 Pero en la historia Temporal del juego Sería el primer Solid Snake O el primer Metal Gear O cuando inició La historia de Metal Gear Entonces Has hypeado también Mucho este juego De la compañía Konami Que es una gran compañía También que se dedica A hacer buenos juegos Para todas las plataformas De nueva generación A excepción De la Nintendo Switch Porque la verdad Es que hay que entender Que este juego Que tiene las expectativas De haber O mejor dicho Las premisas De ser un juego Hecho por Hideo Kojima Obviamente va a tener Expectativas gráficas Bastante altas Entonces no cualquier consola Y no por menospreciar A la Nintendo Switch Sino porque Pues así está La mente Toda criminal De Hideo Kojima ¿No? Mi querido poder No sé ¿Quieres mencionar otro? O te menciono otros dos Y ya te paso Te cedo a micrófonos Quiero mencionar un par A ver Pero entre ese par No espero que mencionaras Indiana Jones Precisamente Me esperaba Todo menos Indiana Jones Pero bueno Si realmente Es que si es un gran juego Y creo que las Entregas anteriores No han sido como que Muy vanagloriadas Pero Para pasar un rato Fuera de los juegos Convencionales De Shooter Y ese desmadre Es un juego de aventura Que la neta Si se espera Bueno Príncipe de Persia Fíjate que es otro juego Que está sobre la misma De Indiana Jones Que a mí Yo lo llegué a probar Precisamente Sus pininos Por ahí del Utama De los 2000 Ya estamos viejos Este Y también estaba coqueto Si me gustó Para esa época Si estaba muy atractivo La jugabilidad Era Comparándola con hoy En día Si era ligeramente torpe Pero para esa época Estaba bastante bien Si fue un juego Que si me gustó Cuando lo iba a probar Hoy en día Quiero creer que Que ha mejorado muchísimo Y pues bueno Yo espero que sea Un gran Un gran Un gran juego Este Lo tengo que guardar Hasta el último Definitivamente Así que bueno Los que siguen Pues yo creo que Los dos vamos a estar Completamente de acuerdos En ellos Estamos en la espera De Silent Hill Que pues ya Ya era justo Y necesario Se pronostica Para este Para este año Esperemos que ya no haya Más retrasos Que ya no haya Pues ya Más espera Simple y sencillamente Ya que lo saquen Por el amor de Dios Otro grandísimo juego De la compañía Konami Que va a estar Excelente Ver Porque es un remake Del dos Entonces Vamos a ver Que nos enseñan Con este título De Silent Hill Remake Ajá Que otro juego Tendrías por ahí Poder Y el otro Que tenemos También en espera Ambos Muchísimos fans También por ahí Yo creo que Sin lugar a dudas El patrón Changuito También lo anda Esperando Es Alone in the Dark Que ya por fin También ya Se asoma Este año Por fin Ya tenemos En la noticia De que se estrena También Esperemos De hecho Ya para esta De hecho Para esta Se supone Que para la publicación De este video El juego ya se lanzó Debe estar Lo que voy a decir Y esperamos Que no haya Igual retrasos Y que todo vaya Viento en popa Y que ya Por ahí Esperemos que pronto Tengamos por ahí Cuando menos Una plática Sobre esto O Por qué no Un streaming Ya lo veremos Lo que si Me causa Conflicto De los juegos Que se remonta En la época De aquella época De Ajá Que es como Los años Que podría ser Años 40 Años 50 Sí más menos Entonces Pues no soy muy Oye eran 60 Pero creo que Si eran más atrás Todavía Pero vamos a dejar Vamos a probar Espera Hay que esperarlo De este juego De la THQ Nordic Que también Hace buenos juegos Y pues bueno Para ellos Alguien de Dark Muy bien Este Ibas a mencionar otro O con esos Tengo uno Pero eso lo dejo Hasta el último Bien Bien Yo les había mencionado Este Uno que es muy similar Y se va a lanzar Este año también Y ya está siendo Criticado Antes de salir El juego Es el de Palia ¿Por qué mencionó Palia? Porque ya se estrenó En el mes de febrero Se estrenó El juego De Palworld Y este juego Es técnicamente Lo mismo Pero sin Este ¿Cómo se llama? Sin capturar A los A los Pulse A los Pulse Como es el otro juego Entonces De hecho El otro juego Era como que Se robaron la idea De los Del Pokémon Y bla bla Y este juego Están diciendo Que se está robando La idea de The Legend of Zelda ¿No? Entonces Y técnicamente Gráficamente Se ve igual Entonces Pues dejemos Nos reservamos Hasta que salga el juego Y lo podemos probar Porque Palworld No siento que sea Una copia de Pokémon Pero si me está Está llamando el juego La atención La verdad es que Si nos Nos quita mucho tiempo Porque hay que dedicarle tiempo Y está muy interesante Palworld Y esperemos que Palia También esté así Bueno Otros juegos rápidamente Para mencionar Que no son de mi agrado Pero que está interesante Es mencionar El de Princess Peach De Showtime Que es un juego De Nintendo Switch De la princesa Peach Valga la redundancia Que también ya Para estas fechas Ya estará lanzado Y que es algo diferente Porque ya Nintendo ya también Tiene esa mala costumbre Me quedo poder De que siempre saca Puro remake Puro remasterizado De los juegos De los juegos anteriores Y ya como que le falta Recrearse Sacar nuevos títulos Nuevas entregas Diferentes A lo mismo Ajá No es de que estén mal Porque los mejora Pero bueno Un juego que yo ya Me confundí poder Porque vimos el año pasado En el E3 Cuando el último E3 Hicieron por ahí Un trailer de Dragon Ball Que habían anunciado En su momento Que era el Shin Budokai Y nos quedamos así De wow Va a estar bueno Ese juego Y ahorita este año Este año se va a lanzar Otro título Ajá Tiene otro nombre Que se llama Dragon Ball Sparking Zero Que no sé si sea Aquel que nos anunció En aquella ocasión Que era Dragon Ball Shin Budokai Pero vamos a esperarlo A ver que tal Está el juego La verdad es que Habría que ver Imágenes Y ya más Finales del juego Porque se ve bien Gráficamente Muy 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 Se ven las imágenes Bastante bonitas Pero vamos a ver Que salga el juego Rápidamente Que hay otro juego Que ya también Ya salió En el mes de febrero Heart Rivers Que está hypeando Mucho la comunidad Y ya que están exigiendo En las redes sociales Que el juego ya se vuelva Crossplay Porque es un juego Bastante demandante En el modo cooperativo En línea Entonces está interesante Otro juego Que mencionaste Por ahí Bueno ya mencionaste Y tú mencionas El que me habías dicho Hace rato Ya para cerrar Que este juego De metal es Luke Tactis Está interesante Este juego Me llama la atención La verdad Este Pues va a salir Para PC Y Nintendo Switch Gráficas de metal es Luke No vamos a esperar nada Así algo Gráficamente revolucionario Pues técnicamente Las gráficas de metal es Luke Pero En modo de Un juego Como podemos decirle De mesa De Pues Pues si De alguna manera De modo de mesa De 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 estrategia Más que nada Entonces Así va a ser El juego de Este metal es Luke Tactis Y ya para cerrar Mi querido poder Ibas a mencionar Uno de Que te gusta mucho A ti Ese tipo de Títulos Si fíjate que Tengo un título Este Muy 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 esperado Por mi parte Yo sé que a ti Te vas a ir de espaldas Ahorita que lo diga Porque Ni siquiera te lo esperas Me suscribí Desde el año pasado Yo creo que ya tiene el año Ya se cumplió el año Ya le vamos a poner su velita Al pastel Muy bien Y por fin Y por fin Ya se asomó Este A decir Ya vamos a sacarlo Ya va para afuera Y es nada más Y nada menos Que Call of Duty Warzone Móvil Yo ya estoy suscrito Desde la Play Store Ahí desde el año pasado Porque yo soy jugador De Call of Duty Móvil Este Pues ya me había suscrito Al Warzone Yo creo que va a ser La misma chingadera ¿No? Pero pues Pues bueno ¿No? O sea En celular En celular Pero tengo la duda O sea ¿Era Warzone Móvil El del año pasado Que jugabas? No No El que yo he jugado Hasta la fecha Es Call of Duty Móvil Así a secas ¿Y el que se va a lanzar? Es Warzone Call of Duty Warzone Móvil Ah Ok Ok Bueno Ahora lo que ya salió Hace ¿Qué? Un año Dos años Ya ni sé Lo del Warzone Que salió ahí En multiplataforma Con un putero de errores Que ya sé Se fueron Corrigidos Pero se fueron Un chingo de hackers ¿No? Pero bueno Ya ahorita Ya los va a salir Por fin Para celular Demasiado tardío Creo yo Porque pues ya Ya siento que ya En plataformas Ya va para afuera Y pues ahorita Ya lo metieron En los móviles Pero bueno Así que pues vamos A esperarlo Y a probarlo Y ya hablaremos Sobre el tema Yo pensé que ibas a mencionar El otro juego Que te gusta mucho A ti de trailers Ah Lo que te dije No No Es que definitivamente La corona se la lleva 18 guls Pero bueno Si porque este Es que yo vi Era VR Pero aquí Todavía no hay Este datos Este precisos Si va a ser VR O no va a ser VR Entonces hay que esperarlo ¿No? Porque Los juegos A mi la verdad Todos los juegos Que he visto en VR Nunca me han llamado La atención Se ven muy Sin sillones Y este juego Y este juego Pues se ve bien Aquí ya en las imágenes Que tenemos Se ve bien Pero pues hay que esperar El juego final ¿Te parece? Me quiero apoder Indiscutiblemente Sí Bueno Ya sabemos Y digo no vamos a prolongarnos Más de hablar de más juegos Ya sabemos Ya sabemos que son los juegos Que se van a lanzar este año O que han sido anunciados En este año Posiblemente Vaya a haber ahí Una sorpresa Por el mes de julio O julio Esperemos que vaya a haber Algo así como Un direct Un showcase De las presentaciones De juegos de verano Al menos el Gamescom De Alemania Si se va a llevar a cabo Va a haber otra presentación Acá en América Latina En Brasil Vamos a ver Cómo son Porque ya el que Nosotros esperábamos En Estados Unidos Que era el más grande De todos Pues no va a haber Ya dijimos que no va a haber Pero bueno Vamos a ver Qué títulos se anuncian A mediados de año Hacemos otro corte Para hablar de eso Y qué te parece Si al final Como siempre Lo hemos hecho Al final de año A ver cuáles fueron Los mejores juegos Y que creemos nosotros Que se van a llevar el GOTY Pero bueno Esos son los juegos Que al menos Al corte de este Primer trimestre Bueno Primer trimestre No de este Primer tercio del año Son los juegos Que hemos visualizado Nosotros Que esperamos que salgan Obviamente van a salir Muchos más Pero pues ya son No sé Si a ustedes les gustan A lo mejor A ellos se nos olvidó O se nos pasó Mencionar un Assassin's Creed Que la verdad Pues ya Tampoco no es así Como que nos agrade Bastante Porque ya Como que siento yo Al menos en mi perspectiva Han sido choteados Pero bueno No sé si tengas Algo más que mencionar Sobre esos títulos Poder No nada También ahorita Me acordé Hablando de Me acordé De lo que hiciste De lo que mencionaste Hace rato De Mario Contra Donkey Kong O contra King Kong Algo así Que también Pues creo que también Es otro de los juegos Típicos clásicos De Mario Que puede Mover también Un poco ahorita En este año Creo que también Ya hace falta Un título De ese tipo Porque pues Siempre era Lo mismo Ya sabemos Que es Mario Ya sabemos Que es lo mismo De Mario Pero en este caso Pues contra Si es contra Donkey Kong ¿No? Donkey Kong Si es Donkey Kong Si si Pero pues bueno También ya Se espera Yo espero Que también Ya saquen Algo Ya haremos Un rincón Especial Para Nintendo ¿Te parece? Ok Pues vale pues Chavos Vamos a despedirnos Vámonos Pues bueno chicos Este fue El rincón Del gamer Espero les haya gustado Ustedes Que títulos Esperan De la larga lista Que mencionamos Que cuáles Creen que si Funcionen Porque hay que También mencionar Eso no lo mencionamos En el directo En el video Pero al final De este video Lo mencionamos De quien sabe También Que tan buenos Vayan a ser Porque una cosa Es lo que nos enseñan El hype Y otro El producto final Y el año pasado Ya tuvimos juegos Así que fracasaron En el consistencia Del juego Pero bueno Me quedó poder Yo soy Y Dracon Y estuvo con nosotros Poder Latino Y pues bueno Maldita Gracias por haber llegado Hasta este momento Del episodio Si te gustó Todo esto que hacemos Está más por ti Y pues haz de caso Al hombrecito Que nos va a decir Que tienes que hacer Porque pues ya llegaste Aquí te agrado Y si no Simple y sencillamente Yo no sé Que coño Que diablos haces Aquí escuchando Y viéndonos Mándanos todo tu hate Y tu desmadre Que quieras Al correo Cállaselocico Arroba Tuscremites Punto com Yo soy Poder Latino Nos vemos en la siguiente Dale pues Recuerda Suscribirte Dale like Activar la campanita Notificaciones Para puedas ver Más videos como este Y no nos vemos en la siguiente Y no nos den lag A la hora de jugar Yo me despido Sin antes decirte Felices Felices Juegos Bye bye Dale la calle Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos 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 Felices Juegos